Mi secreto para blanquear el inodoro, el piso, lavamanos y más. Después que descubrí este método, nunca más considerarás limpiar tu baño con otra solución que no sea esta. El resultado te sorprenderá. Este truco casero es la respuesta para eliminar el moho y la suciedad de tu inodoro, lavamanos y piso de manera fácil, rápida y económica. Es normal que los inodoros suelen ensuciarse y mancharse con el tiempo. La explicación radica en que el agua que normalmente llega a ellos suele contener altas concentraciones de sal, lo que provoca manchas persistentes. Sin embargo, esta preocupación se disipó cuando un experto en limpieza compartió su secreto para mantener el baño siempre impecable y fragante, con la ventaja de requerir una limpieza semanal y prescindir de productos químicos perjudiciales para la salud, Para llevar a cabo este truco necesitarás un recipiente en el cual debes mezclar medio vaso de jabón líquido, preferiblemente de este color oscuro, un cuarto de taza de agua oxigenada o peróxido, un cuarto de taza de vinagre blanco, y el jugo de un limón. Envío un cordial saludo a mi querida gente de México, Perú, Colombia, Chile, Guatemala, Bolivia y a todos alrededor del mundo. Gracias a todos por seguir mis videos. Una vez mezclados todos los ingredientes, vierte la solución en un envase de jabón líquido con un atomizador. Posteriormente, aplícala en todas las áreas sucias de tu baño que desees limpiar, dejándola reposar durante 10 minutos antes de proceder a lavar, ya sea utilizando una escoba, cepillo o aplicándolo en el lavamanos. Esta mezcla eliminará manchas amarillentas y gérmenes dejando el área reluciente y renovada. Cuando lo apliques en el inodoro, simplemente rocía la mezcla, déjala reposar por 10 minutos y luego procede la limpieza habitual. Este método no solo erradica el moho y las manchas amarillas, sino que también elimina bacterias, contribuyendo a la salud de tu familia, tu baño quedará impecable, fragante y libre de gérmenes. Observa la transformación. Todo el baño luce hermoso y renovado. La gran ventaja de este truco es su bajo costo y sencillez en la preparación.